Bienvenida, bienvenido a este nuevo review. Hoy vamos a estar hablando sobre Cherry Bomb. ¿Se acuerdan que la marca de Cherry Bomb es la misma de Tato Guardian que ya hicimos el review? Entonces vayas a verlo si no lo has visto porque está buenísimo. Entonces, este es un exfoliante de la marca Cherry Bomb Nicaragüenza 100%, mi amor, natural y libre de cueldad, crueldad, animal. Y los ingredientes son los siguientes, azúcar como materia prima, betaina de coco, extracto de limón, aceite esencial de menta. Este producto salió hace como 2-3 meses igual que este, salieron al mismo tiempo que yo lo tengo acá. Entonces voy a hacer la comparación con esta marca de EcoBody que ya está bastante posicionada en los productos naturales nacional. Tienen casi los mismos precios entre $200,00 a $220,00. Podemos ver que el frasquito son un poquito casi iguales pero yo lo veo este más grandecito que este. Los dos tienen etiquetas súper bonitas. Este es más de papel y este es más de, no sé, una textura diferente que no se te va a dañar con el agua mientras este etiqueta sí. Este es más cremosito y este azúcar. Este lleva café y este lleva azúcar como los ingredientes principales. Ya saben, los ingredientes principales siempre están de primero. Como puedes ver, el envase es de vidrio. Entonces tienes que tener mucho cuidado. No los pongas en el refrigerador. No dejarlo en lugares que las hormigas tengan acceso. Estos son los dos tips que yo aprendí con este producto. Acá como podemos ver, la topita es de plastiquito. Y está la marca de ella, de Cherry Bomb. El olor que tiene es súper, súper delicioso. A mí me recuerda al helado de limón. Me encanta. Ay, es que da ganas de comerlo, pero no se puede comer bien. Los dos considero tienen buen potencial para estar en el mercado nacional. Bueno, uno ya está bien, bien, bien marcado en la industria de los productos naturales nicaragüenses. Y el otro está comenzando y lo veo potencial. O sea, me encantan los dos. Y ya te voy a enseñar mi modo de uso personal. Entonces vamos al baño. Right now. Bienvenida, bienvenido al área de lavado y secado de la cuerda por acá. Como este producto tiene extracto de limón, entonces yo lo complemento con mi bloqueador solar de nitrógeno después de usarlo. Porque ya saben que limón causa mancha si te lo aplicas de día y no te aplicas bloqueador puede generar un tipo de mancha que a ti no te puede gustar. Entonces yo lo recomiendo usar en la noche mejor el exfoliante. Y en el día si lo vas a utilizar, que lo utilices de esta manera como lo voy a hacer yo right now honey. Así que nos vamos a bañar y ya. Mientras yo estoy con el acondicionador. Yo uso esto en la ducha. Lo quito un poquito porque por qué no agarro esta cantidad y me la unto en la headdower. Yo también lo uso en esta parte del cuello porque a veces me salen como granitos ahí indeseados que uno no quiere. Y esto yo lo uso acá por prevención. Yo lo pongo en esta área y en esta área entre los limones y escépti. Y lo hago y es súper relajante el olor también. Yo así termino. Lo dejo por tres minutitos y me sigo masajeando mientras tengo el acondicionador en el pelo. Luego me meto en la ducha, me enjuago todo y no me enjuago el rostro con jabón formal. Porque tú sabes, tú tienes un pH en el rostro y tienes 20 células pequeñitas y eso tienes que cuidarlo. Es como allá abajo, como con nuestra vagini. Y así escariñan el rostro también. Entonces, después de eso yo lo me lavo con un jabón normal. Y a mí ya se me acabó mi jabón del rostro. Entonces, solo agüita y ya. Porque de nada sirve que te pongas un producto natural y después lo agarras con un producto químico. Entonces, un tip. Esto ha sido el review de hoy. Espero que te haya gustado, lo hayas disfrutado y recomiendas este producto natural que estén pensando que está buenísimo. Entonces, nos vemos en la próxima que aún no sé qué voy a hacer, pero nos vemos allá. Chao.